En el municipio de Cotuí, un joven policía, emprendedor, se destaca por la creación de productos químicos que colocan como preferidos en el mercado. Dauly Reyes, con su historia. La tendencia de los productos, la maceta se inclina cada día a colocarlos como favoritos, pero detrás de ellos hay un emprendedor que se inspira por la superación. Luciano Alejo Viloria, conocido popularmente en Cotuí como la maceta, es un profesional que incursionó desde temprana edad en la Policía Nacional, donde ha permanecido por más de 19 años ininterrumpidos. Sin embargo, su deseo de superación lo ha llevado al ámbito empresarial. Sí, yo era agente patrullero de la Policía Nacional en la zona de Cristo Rey, próximo al hospital Divino Niño. Y una noche, orando a Dios, dijo, Señor, ayúdame porque necesito suplir. Y coincidencialmente me encuentro un libro de química. Cuando me encuentro ese libro de química, el libro de química yo me puse a evaluar, a mirar, y ahí nació la iniciativa, ahí nació el deseo de hacer productos. Pero además, la maceta ha encontrado el mejor refugio que afirma, le sostiene y le da fortaleza. Para muchos puede ser cuesta arriba, para mí ha sido de bendición, porque la fuerza ha venido de Dios. Hoy también se convierte en pastor de la iglesia cristiana, levantando caídos. Sin embargo, sus valores familiares también se inclinan al emprendedurismo. Así lo cuenta su cónyuge. Estoy implementando mi trabajo aquí en casa. Siempre nos unimos, como quieran, que él no tiene tiempo mucho por la policía, que el trabajo de los productos, y otras cosas que hace también, la iglesia, que es pastor. Pero como quiera, encontramos el método para unirnos. Con una vocación de servicios y la firmeza para permanecer y triunfar, la maceta y su familia apuestan al éxito. Gracias al Señor, hemos tenido un buen resultado. Estoy haciendo mi casa. Tenemos vehículos de modernos, no modernos, pero tenemos bendiciones de Dios. Y nos ha podido sostener a través de los años. Para Luciano Alejo Viloria y su familia, los obstáculos no han sido impedimentos para arribar al éxito. Desde el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!